Recuerdo que una amiga mía se hizo una heridita así de pequeñita que no era nada. ¡Ah, oye! Silvia Verónica Pasquel Hidalgo, mejor conocida como Silvia Pinal, nació en Guaymas, Sonora, el 12 de septiembre de 1931. Muy joven, trabajó como secretaria. Luego empezó a tener participaciones en comedias radiofónicas en la XEQ. Tras ello, estudió actuación en Bellas Artes y tomó clases de canto. En 1949, con 18 años de edad, debutó en la cinta El pecado de Laura. Trabajó junto a Rafael Vanquels, su esposo en ese momento, con quien se casó a los 17 años. A esa película le seguirían La mujer que yo perdí, El rey del barrio y La marca del zorrillo, entre muchas más. Silvia Pinal se convirtió en toda una diva del cine nacional mexicano, título que conserva hasta la actualidad a sus 91 años. Es una criatura, siempre entre mujeres, yo, Lorenza, Eloy.